publicar libros en letra grande mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores el canal de editorial letra minúscula en este vídeo quiero hablarte de algo que quizás es desconocido por muchos autores que es la posibilidad que tienes de publicar libros de letra grande los libros de letra grande es algo que sirve para personas sobre todos que tienen problemas visuales o que simplemente les gusta leer libros en una letra más grande de lo normal crear un libro en letra grande te cuesta poco porque si ya lo tienes en letra normal simplemente es hacer la letra más grande remaquetarlo y publicarlo no cuesta mucho tiempo y tiene cierta demanda hay demanda de libros de letra grande y hay poca oferta hay poca gente que se dedica a hacer libros de letra grande que son los libros de letra grande los libros de letra grande están diseñados para aquellos que tienen dificultades para leer la fuente de tamaño normal normalmente un libro de letra grande tiene aproximadamente 18 puntos en el tamaño de letra lo normal el tamaño de letra es que sea 12 puntos letra grande significa 18 puntos cuando tú publicas un libro en amazon tienes la opción de poner si este libro es de letra grande o no hay un tic en los detalles del libro que pone letra grande si haces clic ahí pues tu libro entra en una especie de clasificación especial de libros con letra grande quiero enseñarte en un momento en la pestaña que te permite elegir libros de letra grande quizás si te había pasado desapercibida fíjate que aquí tienes la pasta en la pestaña de categorías la posibilidad de elegir si el libro es de bajo contenido y si es un libro con letra grande y aquí dice que el contenido tiene un tamaño de fuente de 16 puntos o superior que son los libros de letra grande los libros con letra grande suelen tener un tamaño de fuente de 16 puntos o superior si marca esta casilla en la página de detalles de su libro de amazon aparecerá letra grande marcar la casilla no hará que cambie el tamaño de fuente de su libro es decir amazon indicará en la ficha de detalles de producto que forma parte de letra grande y por lo tanto tu libro pasará a formar parte de esta categoría se recomienda a partir de 16 yo diría 18 pero como mínimo 16 puntos de letra de tamaño de letra para que pueda considerarse una letra grande y forme parte de esta categoría los libros de letra grande son sólo para las personas mayores no hay todo un grupo de hay diferentes grupos de personas que pueden estar interesadas en leer un libro de letra grande primero los discapacitados visuales estas son las personas más habituales que pueden querer leer tu libro de letra grande y no estoy hablando de letra en braille sino gente que tiene visión pero tiene una visión reducida por ejemplo ancianos que les cuesta leer pero cualquier persona con baja visión por cualquier razón luego tenemos otro tipo de otro grupo de personas interesados en leer un libro de letra grande que podrían ser los disléxicos muchos libros con letra grande se comercializan para niños y adultos jóvenes con dislexia u otras discapacidades de aprendizaje que dificulta la lectura y por lo tanto no les va bien leer un texto estándar gente que tiene diferentes problemas de aprendizaje y les cuesta leer un libro en letra grande o les aburre o les cansa o lo que sea un libro en letra grande puede ser algo bueno para estas personas los cansados gente que les gusta leer cuando están cansadas y un libro en letra grande pues les resulta como más relajante a mí personalmente no es que sea un consumidor de libros con letra grande pero no soporto los libros con letra pequeña hay libros que para ahorrarse páginas los autores los ponen con una letra muy pequeña eso lo odio y no me gusta leer libros con letra pequeña letra normal e incluso letra grande una de las ventajas que tiene leer en ebook en kindle por ejemplo es que puedes hacer más grande la letra muy fácilmente y puedes ajustar el tamaño del libro a lo que tú quieras cuando aquí estamos hablando de publicar libros en letra grande me refiero a publicar libros en letra grande en papel porque en ebook tú ya puedes adaptar el kindle al tamaño de letra que tú quieras también otro posible grupo de lectores serían los lectores que pasan mucho tiempo en autobuses, trenes o en la parte trasera de un coche el leer libros de letra grande puede hacer más fácil su lectura luego tendríamos otro tipo de lectores que sería el impaciente el lector impaciente es alguien que quiere ver cómo pasan rápidamente las páginas y eso con un libro de letra grande puede ser mucho más fácil por lo tanto los libros de letra grande tienen cierta demanda hay ciertos grupos de personas que los buscan y hay muy poca oferta esto de publicar libros con letra grande es desconocido para la mayoría de autores y por lo tanto no hay mucha oferta puede ser una manera de llegar a un nuevo público cuáles son los requisitos para los libros de letra grande primero el tamaño de la fuente que como ya he dicho tiene que ser por lo menos de 18 puntos el estilo de la fuente tiene que ser un estilo que facilite la lectura el espaciado entre líneas tiene que ser por lo menos de 1,5 o superior puedes usar la fuente sans serif por ejemplo y tienes que además espaciar los párrafos en lugar de sangrarlos en la primera línea pones un espacio entre párrafo y párrafo necesitas, claro, cuanto mayor amplitud en el texto mucho mejor por lo tanto, planteate si tu libro puede ser interesante para este tipo de público que demanda un libro de letra grande si tu escribes libros o novelas para personas mayores o para personas que pueden tener estos problemas visuales o simplemente te apetece ampliar el público al que tu te diriges el publicar un libro de letra grande puede ser algo sencillo que te ayude a llegar a más audiencia por lo tanto, planteate si esta puede ser una estrategia de formato, de crear un nuevo formato interesante para ti gracias por escucharme espero que esta información te haya resultado interesante ya sabes que si quieres publicar tu libro en letra grande o en letra normal o como quieras en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com suscríbete a este canal suscríbete a nuestra lista de correo el enlace está en la descripción de este vídeo hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor